Asirat, nuestro infierno, RSN, amor para la calle Lluvían los ojos, calado hasta los huesos, sabiendo que mis miedos aún siguen presos Siete pilares, no es demasiado tarde, inmortal como el amor de una madre RSN, cuánto daría yo el odio, atraya el odio y 980 barrio Buscando fe, cuidando lo sagrado, recordando amores en cielos nublados Se derraman los pecados, primo, hacemos esto por los que se han ido Aquí los perros son felices, mirando atrás, lágrimas y golpes dejan cicatrices No existe paraíso, sin ti lo sabes, solo en tu abrazo se encuentran las llaves La pureza de la calle, amor eterno, la luz que ilumina nuestro infierno El acantilado de tus ojos, Vince, como Vince, luchando por ser feliz Te amé como un hombre ama, borraría el ayer para darte un mañana 980 drama, redención por siempre Asirat, no hay chance para mi gente Víctor Montesco, sucia poesía Las musas despiertan cuando duerme la alegría Asirat, muchas vidas y una muerte Los pecados pesan al cruzar el puente Asirat, la gloria de lo vivido Por los perros que siguen en el filo Asirat, muchas vidas y una muerte Los pecados pesan al cruzar el puente Asirat, la gloria de lo vivido Por los perros que siguen en el filo Asirat es la ley, ansiedad en mi piel El dolor no lo veis, no escucháis, no entendéis Lo queréis, no podréis, lo tendréis, no lo haréis No miréis lo que hay, no creáis lo que veis No es el bien, no es el mal, no es real, no es real Es poder, es llegar, es llegar a volar Es poder, despegar, es vivir, es soñar Es morir, no llorar, sin morir es amar Los hermanos que faltan que descansen en par Aquí no vale descuidos, afuera suena Son muchos años luchando, familia siempre raca Tengo la rima perfecta, el estilo hará que os mováis Vivimos tiempos de crisis, resucitó el extraperro Si tu alma ya está perdida, bienvenido al infierno Vivimos trabajando, trabajamos muriendo 12 horas de curro, seguridad en invierno Ahora sigo, lejos de la fama Cerca de tu cama, cerca de mis infames En esta cruzada, seguimos fuertes La cabeza alta, buscando el equilibrio El equilibrio que falta Asirat cuando falta la esperanza Asirat cuando la ambición se marcha Asirat cuando el miedo está de frente Dedicado a esa gente que se mueve en nuestro ambiente Asirat, muchas vidas y una muerte Los pecados pesan al cruzar el puente Asirat, la gloria de lo vivido Por los perros que siguen en el filo Asirat, muchas vidas y una muerte Los pecados pesan al cruzar el puente Asirat, la gloria de lo vivido Por los perros que siguen en el filo Yeah Okay RSN, Rakail 201 Juve Steel Víctor Montesco Bien, hijo, miedo, eh Asirat Okay Real Todo fluye, primo Nuestro infierno RSN Asirat Asirat UO Asirat Gracias por ver el video.